Bueno, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio número 2 de este tema 5, estado de situación financiera y vamos a elaborar, la empresa se llama Carrusel 2, compañía anónima y es muy importante, como siempre te digo y te voy a reiterar siempre leer todo, todo el ejercicio antes de comenzar a resolverlo la empresa se llama Carrusel 2, compañía anónima, presentaba el siguiente balance de saldos al 1 de enero 2004 expresado en unidades monetarias nos dan los saldos, son puras cuentas reales que constituían el estado de situación financiera el 31 de diciembre de 2000X3 y que por supuesto, como son cuentas acumulativas, se van a repetir o van a ser los mismos los saldos al 1 de enero 2000X4 ¿qué observamos en estos saldos? que tenemos una incógnita, nos faltan cuentas por cobrar clientes entonces lo primero que vamos a hacer es montar un balance de comprobación vamos a clasificar las cuentas en el debe o en el haber respectivamente vamos a sumar columna del debe, sumar columna del haber y por diferencia vamos a hallar el saldo que nos falta comencemos, caja y bancos es una cuenta de activo el saldo de 370.000 va por el debe luego tenemos inventario de mercancía que también es una cuenta de activo, va por el debe te comento, vamos a poner aquí así en dos decimales te comento que cuentas por cobrar comerciales también es una cuenta de activo, el saldo debería ser deudor la provisión para cuentas de cobro dudoso es la cuenta evaluadora del activo, va por el haber seguros por pagados es activo, va por el debe, muebles y enseres es activo, va por el debe la depreciación acumulada de muebles y enseres es una cuenta evaluadora de ese activo, va por el haber local comercial, va por el debe la depreciación acumulada del local comercial, va por el haber cuenta por pagar proveedores, va por el haber porque es pasivo impuestos por pagar, va por el haber porque es pasivo gastos acumulados por pagar empleados, aunque nos dice gastos, es un pasivo están por pagar, es una obligación que se tiene con la nómina de la empresa y llegamos a las cuentas patrimoniales, capital social 300.000, reserva legal 30.000, superávit operacional 675.000, entonces tip, siempre que falte algún saldo en la parte inicial, lo primero que tenemos que arrancar el ejercicio es por hallar el saldo, si tenemos saldos iniciales y nos dan los saldos y están completos, yo te sugiero siempre verificar que cuadre, ¿para qué? para no llevarnos sorpresas al final del ejercicio y que no nos cuadre el estado de situación financiera después de llevar una o dos horas trabajando porque no verificamos que los saldos iniciales cuadrarán, sumamos el debe, vamos a sumar el haber y no va a dar igual, no va a dar igual porque nos falta un saldo, tenemos acá, vamos a colocar esto en negritas, tenemos que el haber es mayor que el debe y eso ya nos arroja luces de que eso está bien clasificado, que las cuentas están bien clasificadas porque efectivamente lo que nos falta tiene que ir por el debe porque es una cuenta por cobrar, 192.550, ese va a ser nuestro saldo de cuentas por cobrar inicial, ¿ven? de esta manera si yo coloco los 192.550 que es el monto que me falta a mí ya la cuenta o el balance cuadra, ya lo tengo perfectamente cuadrado, ¿ven? coincide la sumatoria del debe con la sumatoria del haber una vez que hemos elaborado o hallado el saldo de cuentas por cobrar que era el saldo que nos faltaba, vamos a vaciar en el estado de situación financiera nos piden un comparativo entonces vamos a vaciar los saldos que ya tenemos que son los del año 2000X3, 31 de diciembre, 2000X3 Carrusel 2 es el nombre de la empresa estado de situación financiera para los años terminados al 3112 expresado en unidades monetarias pueden colocar acá en la parte del periodo al 3112 y aquí colocamos en la parte de las columnas numéricas 2000X4, 2000X3 o para los años terminados sin colocar nada de fecha eso ya va a gusto de cada contador a continuación colocamos los años 2000X4 primero colocamos en la primera columna el año más reciente y en la columna de al lado el año anterior hasta ahora tenemos los saldos del año anterior entonces caja y bancos ya lo teníamos 370.000 cuentas por cobrar clientes 192.550 que lo acabamos de hallar la provisión para cuenta de cobrudoso 3.000 pero va restando el inventario de mercancía que ese inventario de mercancía de 240.000 es una cuenta o va a representar el inventario inicial del año 2000X4 para tener en cuenta al elaborar el estado de resultados y seguros propagados 1.700 no tenemos más nada en cuentas de activo corriente por lo tanto sumamos acá una suma algebraica y eso nos va a dar 800 o 1.250 muebles y en series 50.000 la depreciación acumulada recuerden que va restando 450.000 en local comercial 150.000 la depreciación acumulada que repito va restando y tenemos listo el activo no corriente vamos a sumar algebraicamente y si nosotros sumamos el total activo corriente más el total activo no corriente nos va a dar nuestro total de activo voy a expandir un poquito la columna 1.132.500 que tiene que ocurrir tiene que cuadrar o tiene que coincidir con la sumatoria de los saldos iniciales de pasivo y patrimonio vamos a tener en cuenta por pagar proveedores 79.000 IVA por pagar 0 porque no están los saldos iniciales gastos acumulados por pagar empleados 40.000 y los impuestos por pagar en este caso 8.500 sumamos y tenemos el total de pasivo al 31 de diciembre de 2000 el capital social son 300.000 la reserva legal son 30.000 y el superávit operacional 675.000 sumamos y obtenemos un total de patrimonio de 1.500.000 si yo sumo el pasivo más el patrimonio eso me tiene que dar lo mismo que el total de activo y fíjense como los saldos están perfectamente cuadrados 1.132.500 friction Oh Ah ah a ah 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 ¡Gracias!